Por eso a veces yo elijo ir a un Airbnb, vinimos al Easy Hotel en Manchester, aquí nos vamos a hospedar con Quique Cano, esta semanita en la Copa Davis, fíjate este hotel, dos camitas chiquititas, minis y no hay placares, hola, todo en el piso, no tiene placar, no tiene mesa de luz, tiene bueno, esto, este cubículo, y dejamos todo en el piso, fíjense dónde ponemos la ropa, en la ventana. Por eso yo soy muy pro Airbnb y fíjense el baño, que es para discapacitado, entonces tenés que agacharte acá para usar el lavabo y bueno, la ducha, tocas un botón y suena un quilombo. Y bueno, acá estamos señores. Hotel minimalista, me dijo el muchacho, cuando le digo, che, no hay placares, no, es un hotel minimalista, me dice. Genial.